Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, puedes decir la verdad Es una pena y siempre seguirás oliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer ya Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme con un beso Que para escala amor necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reforzarte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, quien te va a defender Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Necesito creerte Convénseme, miénteme con un beso Que para escala amor Que para escala amor necesito quererte Culpable o no Culpable o no Que para escala amor necesito quererte Gracias.